En el 2000 y pico, pero tirando bien por lo alto, la resistencia libra su última batalla contra las máquinas. En un intento final de evitar la extinción de la humanidad, su líder, Joe Condor, da las últimas indicaciones a sus soldados. Ahora, salir ahí y desmigajarlos con que nos den un apaño en la chatarrería. ¡Zampaoslos, que sois el pez grande! No, no venís abajo. Ya sé que hay mucha nata que horadar. Malos que están hechos de un malo acero, increíble. No, lo que pasa es que no les estáis dando bien. Dadles, dadles entre las juntas. Ya veréis como así los tenéis ganados. Si es que los tenéis ganados ya. Si os ve que esta guerra tiene su dureza, si ahí no me voy a meter, si os ve que se estáis dejando la piel y la sangre. Pero a lo mejor no les estáis dando donde sufre más la máquina, que es en... ¡No, no! ¡No nos lo digas! ¡Entra las juntas! ¡Claro! ¡Dadles entre las juntas! ¿Quién es donde conectan las piezas? Así malamente vamos a ganarla. Si es que no les estáis dando bien. ¿Sabéis dónde tenéis que darle? ¡Entra las juntas! ¡Ay! Eso, ahora moríos para no verme. ¡Amen! ¡Amen!